Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con Arturo Mestli, un saxofonista, músico potosino que ha emprendido grandes proyectos aquí en la capital. Vamos a conocerlo. Arturo, platícanos sobre tu formación en el ámbito musical. ¿Cómo sucedió? Sí, fíjate, ya son 39 años de trayectoria aquí en San Luis, más 4 en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero llegué aquí muy joven, a los 17 años ya a radicar. Y yo ya venía, o sea, con un trabajo en la Ciudad de México sobre lo que era el rescate de la música folclórica. Partíamos dentro de los grupos que generaron un movimiento de rescate. Cuando llego a San Luis continuamos con esa labor. Y todo eso a través del tiempo me va llevando, o sea, el mismo folclor, o sea, la misma creación inmediata me va acercando a lo que es el jazz. Y también un deseo enorme por llegar algún día a tocar el saxofón. Esto se da a través del tiempo. En el momento en que tengo mi saxofón, empiezo a dedicarme al estudio del jazz. Y también a la difusión, creando la agrupación Mezclillas, que fue una agrupación punta de lanza aquí en San Luis, en la difusión. Desgraciadamente en ese tiempo no teníamos, no había espacios y no había un apoyo para el desarrollo de esta música. Con respecto al material que has grabado a través de los discos, ¿qué nos puedes comentar? Con la agrupación Mezclillas logramos grabar un disco, o sea, que se llamó Mezclillas en el Barrio Azul. El Barrio Azul para mí es el barrio de San Miguelito, así le llamo cariñosamente, que ahí es donde vivo. Y ahí es donde se lleva la agrupación Mezclillas. Y está dedicado al barrio y a San Luis Potosí, porque hay temas, o sea, en ese disco que están hechos, uno para Santa María Acapulco y otro para ciertos lugares específicos de la ciudad y del estado. Esto fue una charla con Arturo Mezclillas, que nos compartió esta experiencia que ha acumulado en el ámbito musical aquí en San Luis. ¡Gracias!